¿Qué tal gente? Habla Rendy, en un nuevo video. Esta vez, con un tono más serio de lo normal, gracias al tema de hoy que lo amerita. Hoy veremos, qué pasó con la víctima anterior de Granny. Toda la información que sabemos, según las pistas encontradas. Así que sin tanto relleno, rapidito y sin despeinarse, comenzamos. La víctima anterior. Esta fue una de las que Granny, ha capturado, y la persona que escribió la nota. Se desconoce en su edad y nombre, pero se presume que falleció por varias pistas encontradas dentro de la casa. Hay signos visibles de lucha en el baño. Los espejos sobre el lavabo están hechos añicos. El baño está lleno de sangre. La bañera se ha manchado de sangre. La pared al lado de la bañera tiene rayas de sangre corriendo, como si alguien con las manos ensangrentadas intentara salir. Hay una huella de mano ensangrentada en la ventana del comedor, desde donde la persona podría haber intentado escapar, solo para darse cuenta de que, el patio trasero, había sido cercado. Además, el bate que sostiene Granny, tiene una raya de sangre, muy probablemente la sangre de la víctima. Posiblemente la evidencia más grande, es la palabra, ayuda, pintada con sangre en el techo del cobertizo, ubicado en el patio trasero. Otras pruebas incluyen la palabra, 5 días, grabada en las mesas de la cocina, y en el dormitorio inicial. Dentro del cajón izquierdo del dormitorio inicial, está el mensaje, deja esta casa, escrito con sangre. También hay 5 marcas de conteo grabadas, en la pared del vestidor, probablemente usadas para contar los días que quedan, en la casa. A partir de la versión 1.7, se puede encontrar un esqueleto, en la bodega del pantano, lo que sugiere que esta, podría ser la víctima anterior. También hay una marca escrita de sangre en el garaje, al abrir la puerta para escapar, en la pared está un mensaje que dice, no puedes escapar, escrito por Granny, quien tal vez escribió con la sangre de la víctima. Se puede encontrar una nota, en el túnel oculto, que indica, este es mi quinto día en la casa. La nota está escrita con sangre, a juzgar por las letras de color rojo oscuro y las gotas que salpican la página. También menciona que mientras conducía en el bosque desconocido, su auto se descompuso, y cuando salió a ver cual era el problema, recibió un golpe en la cabeza. Esto indica que la víctima anterior, probablemente tenía la edad suficiente para conducir, y también hace posible que la abuela robara el automóvil, y lo llevará al garaje cuando fueron secuestrados, dejando las piezas esparcidas por la casa y la puerta del garaje cerrada, para evitar que escapara. ¡Gracias! 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 No se sabe mucho acerca de cómo fue asesinada la víctima, pero lo más probable, es que haya sido comido por Grammy, ya que, el enorme charco de sangre en el sótano, se encuentra exactamente en el mismo lugar, donde se come al jugador principal, en la escena de Game Over. ¡Gracias! 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 primer juego de la serie Slendrina, porque en el mapa del pantano, se revela que el auto del jugador, se desconfuso. Además, es posible que en la versión móvil, la víctima previa, haya sido el protagonista de, Slendrina el bosque. Probablemente, este no sea el caso de la versión para PC, ya que la casa de Granny, se encuentra en un bosque diferente. Muchísimas gracias por ver. El guión, todos los datos, y la información para este trabajo, fueron tomados de, la wiki fandom del juego, créditos a quien correspondan. Oficialmente, este es el último video del año, 2022. Feliz año nuevo para todos y todas, pásenla de lo mejor y con la mejor compañía que tengan, se me cuidan y que Dios los bendiga, soy Bendy, y nos vemos en un próximo video, adiós. ¿Por qué el protagonista de cada juego de Granny, no guarda algunos objetos, o llaves importantes, y las lleva con él? Digo, así se ahorraría tiempo, porque no llevará los objetos uno por uno, y al tenerlos en los bolsillos, o lo que sea que tenga para guardar cosas, podrá ocuparlos sin necesidad de tener que ir hasta donde los dejó, por no poder cargarlos.